Y bien chicos, hoy vamos a ver cómo utilizamos estos adverbios de cantidad More, Less, Fewer Pero vamos a usarlos con sustantivos Primero vamos a recordar cómo en otro vídeo vimos More y Less con adjetivos Teníamos More, por un lado, que se podía utilizar con adjetivos largos Por ejemplo, Barbara is more outgoing than Sally Barbara es más extrovertida que Sally Tenemos More más un adjetivo largo More más outgoing También teníamos Less con adjetivos y Less se podría usar con adjetivos largos Pero también con adjetivos cortos Por ejemplo, podríamos poner Joe is less jealous than his sister Joe es menos celoso que su hermana O es un adjetivo largo O bien, podríamos poner Joe is less shy than his sister Joe es menos tímido que su hermana Adjetivo largo, adjetivo corto Bien, esto es con adjetivos More, Less con adjetivos Y eso, aquí os voy a poner un enlace Para que veáis cómo se hacen los comparativos Aquello que llamamos los comparativos Bien, pero lo que vamos a ver hoy no es los comparativos con adjetivos More, Less con adjetivos Sino que vamos a ver especialmente Fewer, que es distinto Pero todo ello con sustantivos Repito que vamos a ver More, Less, Fewer Con sustantivos Eso es lo nuevo Podemos decir con adjetivos Podemos decir más alto que Menos grueso que Etcétera Pero con sustantivos también podemos decir Más leche Más personas Menos estudiantes Etcétera, etcétera Pero, ¿cuál usamos para cada uno de los sustantivos? Eso es lo que vamos a ver En primer lugar tenemos que More Podemos usarlo con sustantivos incontables Por ejemplo There is more tea in your mug Hay más té Un sustantivo incontable Té En tu taza There is more tea in your mug Hay más té en tu taza Otro ejemplo podría ser este I'd like a little more food Me gustaría tomar un poco más de comida Food es incontable Y hemos puesto more con un incontable Sustantivo incontable Como aquí tea Tea y food Food son sustantivos incontables Pero también podemos usar more con sustantivos plurales Por ejemplo, podríamos decir My cell phone has more apps Applications than yours My cell phone has more apps than yours Mi teléfono móvil tiene O mi celular Tiene más aplicaciones que el tuyo Por lo tanto tenemos Más más un sustantivo plural More con sustantivos Lo usamos con sustantivos incontables Y también con sustantivos plurales Vamos ahora, hemos visto more Vamos ahora con less Less lo podemos usar por un lado con sustantivos incontables Por ejemplo, podríamos decir I have less money than you Tengo menos dinero que tú Menos, less Más un sustantivo incontable Recordamos que money A pesar de que el dinero se puede contar Un euro, dos euros Un dólar, dos dólares, etc. La palabra en sí es incontable Un dinero, dos dineros No se puede decir Less money Menos dinero There is less water in my glass Hay menos agua en mi vaso Menos, less Con un sustantivo incontable Menos agua, less water Pero aquí es donde tenemos que tener cuidado Porque donde cometemos un error típico en inglés Es cuando usamos less más un sustantivo plural Como por ejemplo Menos amigos Menos personas Menos casas Menos coches En ese caso no podemos usar less Fijaos en esta oración I have less friends than you Aquí hay un error ¿Por qué? Porque no podemos usar less con un sustantivo plural No podemos usar less con un sustantivo plural Entonces ¿Qué es lo que usamos para decir menos amigos? No usamos less Sino fewer ¿Ok? Fewer Esto es lo que tenemos que usar con sustantivos plurales ¿Eh? Menos amigos Fewer friends Por lo tanto, recordad Con sustantivos plurales Personas Coches Casas Etcétera Usamos Para decir menos casas Menos personas Menos sillas Menos luces Menos lo que sea En plural Usamos fewer Nunca less ¿De acuerdo? Tenemos otro ejemplo There are fewer people than I expected People Aunque no lleves Es plural Recordamos Son personas 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 Fewer people Hay menos personas que yo esperaba O menos personas que las que yo esperaba Menos personas que las que yo esperaba Como y con que podemos usar cada uno de ellos More Less Fewer Vamos con more More Significa más Y cuando lo usamos con sustantivos Lo podemos usar Con un sustantivo incontable Como money Food Water Beer Etcétera 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 Y también lo podemos usar con un sustantivo plural Como people Children Cars Phones 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 Personas O gente Niños Coches Teléfonos Etcétera Etcétera Eso more Vamos ahora con less Less Significa menos Y lo podemos usar con sustantivos incontables Y sólo incontables ¿De acuerdo? Less Con sustantivos incontables Solamente Como otra vez Money Food Water Beer Dinero Comida Agua Cerveza Etcétera Y entonces Para sustantivos Plurales Con menos Más sustantivos plurales Usamos Fewer Fewer Usamos con sustantivos plurales No less Fewer También significa menos Pero no podemos usar con sustantivos plurales less Sino fewer Fewer people Fewer children Fewer cars Fewer phones Etcétera ¿De acuerdo? Vamos a ver otros ejemplos I have less time now Tengo menos tiempo ahora You need more ingredients Tú necesitas más ingredientes I have more free time now Tengo más tiempo libre ahora My car has fewer features than yours Mi coche tiene menos prestaciones que el tuyo I'd like to have fewer problems Me gustaría tener menos problemas ¿Os dais cuenta? Que cuando tenemos Problems plural Features plural Y decimos menos delante de ellos Menos Ese menos Ese menos En inglés No es less Sino es Fewer 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 features Fewer problems Y con esta pregunta para vosotros Me despido Hasta el próximo vídeo Have you got more Or fewer Friends Than last year Eso es todo Bye 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 bye